SON COMPAÑEROS DE ALÉS IGNORAN NUESTRAS MALDADES SON COMPAÑEROS DE ALÉS IGNORAN NUESTRAS MALDADES Cuando un hombre quiere asesinar, lo llaman deportes y un animal asesina, desaparece del horizonte, la cuestión no es si pueden hablar, la cuestión es que te den cuenta que pueden sentir, aprender a existir. Los animales son confiables, están llenos de amor, afecciones, predecibles en sus acciones, agradecidos y leales, los más difíciles para los humanos actuales. De madre, no importa el sombre, puedes juzgar el verdadero carácter de un humano por cómo tratar los animales, donde ves esto y aquello, los animales no odian y supuestamente eres mejor que ellos. Ellos dan momentos bellos, directos de la ciudad del cobre, donde está mi sello no se me asombre, cuando te apiades de todas las criaturas recién serás noble, eres religioso y con cobijo, aunque que se actuaré en nombre de Dios mi hijo. Los animales fueron los únicos que nos expulsaron del paraíso y no miento, que todas estas vidas sean liberadas de este sufrimiento, no seas indiferente. Como el puto presidente, yo he vivido estas flosas, mis rimas son coherentes en un desliz, canto bajo mi epidermis, de mi letra soy aprendiz, un animal convierte en un hogar en feliz. Eso te demuestra que cada especie es una obra maestra, un instrumento para tu gran orquesta, dicen que no hay que ser rencoroso porque se juzga el todopoderoso. Pero si encuentro al que atrovella un perro en la calle y no le brindo ayuda, no me vida hay que ser viadoso, no me vida hay que ser viadoso. Cuando el ritmo yo engroso y se revela este pozo, eso es un hecho, será mi principio. Son compañeros de ayer, ignoran nuestras maldades. Son compañeros de ayer, ignoran nuestras maldades. Son compañeros de ayer, ignoran nuestras maldades.